bueno bueno mi gente aquí andamos en la trabajadera andamos bien tempranito trabajando usted me lejos no es que cuando una responsable uno madruga madruga por la madruga por la carrilla de café a poner la carrilla de café madruga te faltó algo el moj nosotros le vamos muy a la avena ahí dice avena y mojito mojito mírenme ahí promoción no paga mojito vamos a tener que hablar con la mojito que nos paguen nada la propaganda que estamos haciendo aquí a todos no nos pagan nada vamos a tener que hablar con esas empresas que nos paguen para poder por lo menos para nuestro desayuno vos a la abuelita a la abuelita antonia venían de llevar el leche o le damos a los a los cuatro las cuatro familias que no están viejitas pero vos veniste a trabajar moj es que eso es lo que yo agarro que nada sirve en madrugada yo vengo ahí agarrando la carreta como así Ana si me dice que le he hecho una carreta claro mire échale tanto de tanto tía la dejaste aquí mira tía eche tanto de esto cuando venís a ver te echo de esto como aquel día tía échele cereales de esto mire cuando fui a ver el carro estaba lleno de otro él tuvo la culpa ese mismo precio tiene que el mío eche de este me dijo yo fui no tía no mire mire tío si este tiene el mismo precio después mi gente me ponen a trabajar a mí más tuve que traerme el cereal de allá y venirlo a poner y llevar el que era mire por culpa de entonces por eso es que yo digo por culpa de ella ahí recompensa lo tarde algo tiene que hacer algo tiene que hacer para recompensar pues acá estamos en el supermercado más grande de Huelan que por cierto le estamos haciendo promoción tal vez nos hacen una rebajita que nada de rebaja no nos hacen rebaja aquí estamos en oasis miren mi gente no le mentimos miren a como está el frijol 6 quetzales con 3 centavos miren el arroz 6 con 5 todo está caro hoy vamos a ir a visitar a la abuelita Antonia así que no se pierdan este video que vamos a ir a visitar ajá echarle a todos la abuelita Antonia vamos a visitar a Don Goyito Doña María con amor como la pone la maseca sale volando por lo menos no lo niega no mi gente ella va a hacer seguridad nosotros ya en el próximo viaje que va le gusta una pistola ella va a hacer la seguridad eso está bueno en el trabajo le gusta ella ajá ese le gusta ella arroz negrito ah sí arroz negrito tu carreta vacía va ah sí por ir platicando cargando no ha aprendido todavía cuál es cuál miren quién está ahí y ahorita y ahorita estábamos hablando de usted de la cuenta cómo me agarran a mí Ingrid miren 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 dijeron esa Ingrid durmiendo tiene que estar ahorita se les asegura ajá mira cómo hablen durmiendo en mi propia cara me lo hago nos venimos nos venimos porque no llegaba al trabajo nos venimos y ella no llegaba al trabajo eso sí es cierto vamos a hablar con verdad pero mira desde que yo vengo a trabajar y ella ya anda con la cámara ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo le hace? para contarle los cereales cuando le dije hay un día ah miren pues es que es lo que yo digo es que de memoria yo de memoria me aprendo ya y con todo el mundo lo deja ahí vamos a compartir las demás cosas aquí agarra el cereal ahí y le dije de él agarra el este le dije cuando fuimos a pagar ella llevó de todo ¿te acuerdas? pero ella muerta de la risa pero ella muerta de la risa cuando le dije tía que hizo después por lo menos no se enojó por lo menos no se enojó de risa le damos no se tiraba los arros hay que aprender nada pero yo sé que no todos tenemos esto de alguna vez miren que cambiadora mujeres serias esas mujeres serias no hay en cuenta de lo que miren ya la encachirulamos ya la encachirulamos va a salir volando la sopa los videos van a ganar bueno y aquí seguimos porque vamos a comprar unas verduras mi gente linda a mi me mete la tía a mi me mete que yo soy y es ella yo ya la conozco bueno aquí es donde siempre compramos la verdura así que mi gente linda no se pierdan este video porque ahora mismo le vamos a mostrar a la abuelita Antonia miren doña Ingrid ya anda buscando leña paseando un sacocho más miren que lejita está todo esto ya la Ingrid ya vio leña por ahí se emocionó cuando vio la leña nunca había visto leña buscamos unos dos bloques y hacemos un fogombe y hacemos un sacocho por ahí anda la gallina la asamos y hacemos un sacocho de gallina allá está un chuchito un chuchito miren de verdad si donde es allá está el orio del río allá están las mascotitas los chicos están allá miren ajá es el ganado don Willy es el ganado don Rodríguez de doña Mariceli de doña Mariceli el ganado coctel de fruta le venía contando le venía contando le venía contando ensalada de fruta ensalada de fruta lo hizo de la primera no hizo de la primera ya está de tope le había dado clave Mary aquí está el cablote mira vayan como le llaman a esto sinceramente como le llaman cablote va que así le llaman a la fruta a la fruta tapaculo le llaman ay que es eso así se llama así porque lo cierra así porque lo cierra va a veces es que esto es madura si es bueno para se seca ajá esto cuando se seca se pone negra 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 va no hombre tienes sabor a miel tienes sabor a miel alcanza a ver esto es como una mielita a ver si va a mares se mastica y adentro tiene mielita si no te lo comien no hay par de si no más esta seca esta seca esta seca esta seca esta seca esta seca así que no creen que ustedes hacían caca hay alguna fruta que se llama caca también este palo echa unos gusanotes ay dios los gusanos que echaron ajá grandísimo feos puro hule no es que el negro le estaba diciendo de aquella fruta que se llama caca que no hay dice la mar iba a que si hay dice que no hay si no me acuerdo como se llama el palo ese pero en la unión hay bastante de eso que nombre va quien se le inventaría ponerle eso las viejitas de antes las viejitas de antes a las vacas a las vacas le gusta comer mucho de eso cuando cae a las vacas a las vacas le gusta comer a las mamás le gusta y tiene bastantes ese cabrón es bueno para hacer post para hacer trompo lo usaron nosotros también también es bueno para los riñones si no si ponerlo a despedida en agua buenísimo si mi hierba con eso se pide hay cosas que no no sabe que son buenos si y eso que la Ingrid no ha visto la chote ah está bien yo lo conozco lo conozco abuelita ¿cómo está? ay abuelita soy muy curiosa y coleando soy paradiso vivita y coleando ¿cuánto decimos nosotros? abuelita Antonia vamos a traerle la ayuda a la abuelita Antonia ¿cómo está abuelita? bien por la gracia de Dios ¿cuánto pollo tiene usted hoy? ah mire que bendición bastante pollo ay no los perritos tan bonitos que están si van creciendo están creciendo cuidándolos con el los carros que los nos matan lo matan va si como aquí voy a mí como cuidado vamos 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 se está robando la chote llamar la policía se está robando la chote la chota le está robando miren se está robando la chote Díganle a la abuelita que le están robando la chota. Mira, aquí hay los, ¿cómo se llaman? Capulines más. Pues están verdes. Sí, por eso es que andan allí ellas. Abuelita, ¿usted tiene bastante capulines aquí? Ah, sí, para la sombra. Pero la fruta, pero la fruta es bien rica. Ah, sí, bien, por la gracia de Dios. Miren, qué bueno. Pueden adelante. Y acá tenemos, miren, otra vez al ayudante de tía Ana, la tía Metichita. Ay, bendito. Dios, Dios mío, bendita que me vino a ver. Aquí ven, miren. Vaya, un próximo delante. ¿Cómo ha estado, abuelo? La chota, mire. Miren, ¿cómo es? ¿Por dentro? Está tostado, está seco. Por eso es que eso no abunda. Eso lo herva, hombre. No, hombre, eso no abunda nada. Tienes difícil la chota. Eso está viendo yo la otra vez. Mira cómo huele de rico. Eso está viendo la otra vez yo, que para sacar una libra tienen como seis costales grandes. No, no. Llenarlos, ¿no? Para sacar una libra. ¿Y el libro también, por sí? Ah, 75 guijales. Verde. La libra. Pero imagínese, 75 guijales para sacarlo en tanto tiempo. ¿Es seco, abuelita, que se usa o verde? Para sacarlo. Se lleva secando. Ah, seco es, ¿verdad? Sí, ya se lleva a estar bueno de corte, pero son de ellos. Ajá, no es de usted, ¿verdad? Sí, son de ellos, son. Ajá. Sí. Ya los van a cortar, ya. Ajá. Para hacer el pollo guisado. Ay, Dios, que tan rico que está así, mis. Ay, sí. Sí. Bueno, abuelita, nosotros venimos a dejarle una ayuda. Sí, va. De parte de Delmi Noemí. Sí, verdad, bendita. Delmi Noemí se llama allá. Dios, que me la bendiga y me la siga guardando. Hasta el molino, mire, güey, me voy haciendo masa a él ahí. Ah, aquí me voy haciendo masa a él otra vez. Hace tiempo otra vez. Muy duro, mejor me voy despacio, me voy a hacer mi masita. ¿Al motor? Sí, al motor me voy, porque es muy duro para ser juez. Hola, ¿cómo están? Bien, díganle. Ella dice que se le pide la gente. Ay, la mamá salió. ¿Qué fue? Aguete. Sí, no, por ahí se va a pasar. Ah, bueno, salió. Solo ellas que son, porque... Están encerradas y estar ahí, ¿no? Le trajimos la bendición de nuevo, güey, también, que era la bendición. Sí, adiós, hermano, Dios, que los bendiga, mamá. Y me los aguate donde quiera que anden, porque yo sé que ustedes... Sí, me están echando la mano. ¿Le está ayudando bastante, mamá? Sí, me están ayudando los hermanos, bendito Dios. Esta ayuda viene de parte de... ¿Ustedes conocen a Noemí? Sí. La salvadoreña. Ajá. Ajá. Por medio de los videos, sí. Ajá, ella envió esta ayuda. Un saludo, Noemí. Un saludo para Noemí B, la salvadoreña. Un saludo fuerte. Yo la bendiga. Ya va a llegar al medio millón de seguidores. Bastantes seguidores. Bastantes suscriptores tienen. Yo la bendiga más. Casi medio millón de suscriptores tiene Noemí B, la salvadoreña. Ella es la causante de traer esta gran bendición, vean. Ay, Dios. A la abuelita. Gran bendición, va. No, es bastante. Mira quién le ayuda. Vaya, bendito sea Dios, que... Que le mandan, ¿verdad, abuelita? Sí. Bendito sea Dios. Mira qué bonito se siente cuando uno manda algo y son bien agradecidos. Ah, sí, porque como... Solamente Dios es el que... Sí. El que provee. Ajá. Ahora que yo no tengo quien. ¿Quién por mí? Solamente mi Dios y ustedes que me echaron la mano. Yo estoy... Él también se fue bien agradecido. Que ellos me echaron la mano. Los hermanos me echaron la mano. ¿Te acuerdas al abuelito Chema? Sí, me acuerdo. Ella es la esposa. Sí. El abuelito que aplaudía cuando le traían ayuda. Ajá, sí. Acordamos de él. Ajá. Entonces yo le voy a dar un abrazo por... Por Noemí. Por Noemí. Por Noemí. Noemí por este. Noemí Pérez, la salboreña. De parte de ella le estoy dando el abrazo. Ajá. Gracias a ella le trajimos una ayuda grande, mire. Gran bendición. Ahí tiene para... Para comer más de una semana. ¿Tú en un día me lo como? Un día. Ay, no se lo sé. Bien, en un día. Tal vez en unos... Mi tía hay mediodía. ¿Lo come, mire? Yo en un mediodía me lo como. Yo enduro cuatro huevos. Pero no me como las yemas. Solo una o dos yemas. Y yo que no le haya gustado eso, mire. No. Yo me prefiero no comerme a lo mejor de hervir huevos y comerme solo la yema. Ay, mira, qué rico, eh. No, porque usted sabe comer... Pero es saludable, más saludable. Pero a mí me gusta la yema. Sí, se pone buena yema y el resto se puede comer lo que quiera. ¿Sabe qué? Ay, qué rico. En los frijoles le he hecho yo a veces así. Yo con aceite, sí, no. Ah, no. No me calla. No le calla. ¿Y cómo le gustan los huevos? Este, recocido. Y así como usted está diciendo. Estrellados. Estrellados. ¿Sabe cómo son estrellados? Sí. Oiga, hasta tres se come. Hasta tres se come. Dos. Dos se come. Sí, 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 sí. Oiga, me necesito. Ve, sí, yo eso sí, sí, mire, ajá, porque, porque como fue, parece pues que es alimento así, recocido. A ellos sí les cae bien, porque es como un niño. Pero, ¿sabe que con aceite sí no? No le pasa. No. ¿Sabe cómo son frijos? Ah, lo repite, lo repite. Sí, yo no sé qué será. Y en el comar. En el comar pone una tortilla y le da semollita y ahí lo echa en el comar. Ajá. Le quita todo lo, le quita todo lo en medio de la tortilla, que quede la orillita nada más. Y echa el huevo así. Ah, cuando se... Sí. Cuando se infla también adentro, mire. Ah, vaya. Hasta un corazoncito, güey. Cuando se infla, usted le raja, echa el huevo adentro y le pone cebollita. Y ahí lo pone así en el comar. Ingre, hasta un corazoncito y se le da así, mire, y pues el huevo quedó en forma de corazón, de verdad. Qué bonito. Sí, de veces que así quieren las cosas para que uno vaya... Les va a dar hambre a ellos ahí. Ay, ya le dio hambre. Ya me dio hambre. Hay que tortear. Vamos a engordar más. Hay que tortear, pues. Ya está la maseca, ¿eh? Ya, pues. Vamos a matar un mosco. Ajá. El manuel se va a matar los moscos. Va a matar... Los moscos vamos a matar para ver conmigo. Sí, los moscos. Sí, ya me manché la mano. Ay, Dios. Sí, pues. Es que eso con una media cosita, eso lo mancha. Mancha. Y ves, es que no sale. Ajá. El achote, ¿verdad? ¿Y usted ha hecho achote alguna vez el proceso o nunca? No, yo no. Yo no, nunca. ¿Es difícil? Ajá, no. ¿Lleva tiempo bastante? Sí, quiere tiempo porque tiene que quedar así el bojotillo mismo. Ajá. Ajá, es como... ¿Hervido? Como un jabón de coche. Ah, igualito. Igualito. Tiene que hervir y encimarse. Yo sí miré a mi mamá. ¿Todavía usan el jabón de coche usted por algunos lugares? ¿O lo venden todavía? Yo no sé si lo venden. Ah, tal vez en Guadalá. Tal vez en Guadalá. Sí, aquí como todo, cuando matan un coche todo, pellejo, lo que se diga, lo compran. ¿Pero y el jabón de qué lo hacen? O sea, ¿de dónde? De todo. Si usted solo la carne, quiere solo la carne, vende y el hueso lo deja, mira. No, el jabón. Allí es donde va el jabón. Allí es donde va el jabón. Allí es donde va el jabón. Del hueso. Pero esa sí ya lleva lejía porque tiene que poner una cosa. De pura grasa. De pura grasa se hace. De la lejía. Y así la hacen de... De ceniza. De ceniza. De ceniza. Pero hay que poner una cosa que se le está estirando allí al jabón. Para que vaya el jabón, no se le puede echar otra agua. Eso es bien bueno para el pelo. Eso quisiera ya yo, para lavarme mi pelo y ver cómo se me cae. Y le dicen que en Goalán hay. El jabón de coche es buenísimo. Pero que será bueno saber dónde. Vamos a usarlo. Donde dicen que venden. El de coche es mejor. El de coche es mejor. El hermano. El de coche. Y para saber cuál es de coche. Hasta llora la abuelita. No, mamá me alegran a mí. ¿Para qué? Mamá me alegran que así como paso yo. Y hoy vinimos más a alegrarla. Hoy vino el batallón. Hoy vino el batallón. Ahí está la seguridad, la seguridad. Esa es la guarda espalda. Ahí carga la pistola adentro. En la bolsa. Aquí la cargo guardada. Ay, Dios. Hasta inocente, mamá me more. Hasta inocente. Mueren por eso no la sacan. Masacre, ¿eh? Nos alegró el día a usted, abuelita. Sí. Sombró más, abuelita. No voy a pensar que cargo pistola. Que haya alegría en el corazón. Sí. Pero uno con tristeza no pasa bien el día. No, imagínese. Sí. Y si la persona es fea, amargada. Ah, tampoco debe estar ofendiéndole. No, no. Ah, ya la agarró con ella. Mariceli. Ah, va, tía. Sí, mirando a Mariceli. Está bien, abuelita. Y la persona es fea, Ale. No se lo digan. No, a la abuelita le estaba diciendo yo que es bueno ser alegre. Porque las penas con alegría son más suaves. Sí. Ajá, es cierto. Las penas con pan, dicen más. Son buenas. Son buenas. Sí, dicen. Bien dicho, bien dicho. Ajá. Pues, gusto de conocer a la abuelita. Vaya, muchísimas gracias. Nos sentimos contentos de haberla venido a visitar. Dios, que Dios. Me la tengo alentada. A todos los que me mandan. A Don Willy, miren ahí. Mira que alentado soy yo mismo. Lo que debemos a preguntar, oye. Ajá, lo que debemos a preguntar. Por medio de él, la hemos conocido a usted, ¿me? Sí, ¿no? Sí, porque yo no la conocía. Sí, porque usted parece que no. No, yo no había venido aquí. No, me parece que no. ¿Usted lo viene la vez que venimos acá? ¿Acá no viniendo a todos? No, ya. Bendito sea, adiós que... De repente venimos a verla nuevamente. Vaya. Aquí. Sí, es. Estoy hoy. Y hacemos masa. ¿Y tortillas? Queremos tortillas de molino. De molino. Ajá. Pero ustedes van a moler, dígales. Nosotros ya vamos a hacer masa. ¿No quieren que hagamos bueno los tortillas? Ay, abuelita. Ay, Dios mío. Ay, abuelita. Ya me lo he visto. Va, pues, abuelita. Entonces se nos cuida. Nosotros vamos a seguir con nuestro oficio. Tenemos que pasar ahí a seguirnos. Ajá. Así que gracias, Noemí. Gracias por esta ayuda que le envió a la abuelita Antonia. Que Dios la bendiga grandemente. Antonia Vásquez para servirle, dice ella. Sí. Ajá. Bendito sea, adiós que... ¿Está agradecida la abuelita? Sí. Estoy contenta, ¿verdad? Sí, estoy contenta por la gracia de Dios que siempre ustedes... No se olvidan de mí. Es una bendición, miren. Sí, es una bendición. Sí. Ajá. Bueno, no, no, no.